Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente, tú y yo. Ya nada me parece bello, ni las estrellas de la sol y del cielo, cantas tú, cantas tú. Por Dios te ruego, perdóname, perdóname, que sin ti muero. Me faltas tú, porque siempre te añoro y por las noches lloro, me faltas tú. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Si eso es cierto, pero ya he pagado, faltas tú. Perdóname y vuelve por favor. 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 Perdóname y vuelve por favor.